Música Hola, ¿cómo están? Aprovecho rapidísimo para comentarles Estuvimos ahí platicando detallitos sobre la decoración Un poquito ya más específicos Qué tipo de temática queremos Unas cosas del presupuesto que andaban por ahí sueltillas Y bueno, lo pasamos bien padre porque son bien buena onda los organizadores Nos rimos mucho, andamos un poco bojes, pero pues estuvo padre Pero ahorita estamos un poco estresados, preocupados, pues más que nada El presupuesto que nosotros tenemos O más bien que teníamos contemplado para la boda Pues ya se está elevando, pero demasiado O sea, no crean que un 10% no Se está elevando demasiado Y pues no es algo que nosotros teníamos contemplado Y pues queremos checar bien ese tema Porque, no sé, pues es un show de verdad O sea, como que... Ver las opciones que tenemos para bajar un poco el presupuesto No sé, a lo mejor una decoración más sencilla Menos invitados, que eso es lo que yo no quiero Porque de verdad tengo muchos invitados Tengo mucha familia Y muchas personas que no me gustaría que no estén ese día Pero, pues no sé, la verdad a veces Esto sí se sale un poquito de tus manos Porque, pues cada persona implica un costo extra Que a lo mejor tú no tienes contemplado O que no puedes pagar Entonces, pues ahorita estamos así No sabemos qué es lo que vaya a pasar Yo les platico a ver qué es lo que sucedió Porque sí teníamos desde un principio contemplado un presupuesto Entonces, pues por ahí, este... Se nos está elevando bastante No por cositas, así aparte que tú digas Ay, este... Quiero recuerditos No, o sea, sin contar los recuerditos Y todas esas cositas más chiquitas O sea, sin contar todo eso Pero, pues yo les cuento A ver cómo nos fue Vamos a casi nada Y yo sigo sin vestido Hasta aquí mi reporte, Joaquín Hola, ¿cómo están? Oigan, pues ahorita vamos a ir Con nuestro organizador de bodas Porque, no sé si les había contado Que traíamos por ahí unas inquietudes Respecto al presupuesto Entonces, ahorita vamos a ir a platicar A ver qué onda Entonces, pues vamos a ver qué negociamos A ver qué pasa Espero acordarme de grabarles saliendo Porque dependiendo de la situación y de todo Pues se me olvida, ¿verdad? Grabarles Ayer nos encontramos al chavo de la foto Ahí les contamos a ver qué tal Y ya Hola, espero que me estén viendo Porque, pues ya es noche Oigan, ya salimos de con nuestro organizador Y estamos un poco más tranquilos Porque, pues al parecer Sí se pueden ajustar al presupuesto Que teníamos Entonces, pues como ya les platiqué En ese lugar Hacen tu sueño realidad Es su lema, creo Y es la verdad Entonces, la verdad Es muy accesible La persona que nos está atendiendo Ya cuando pase la boda y todo eso Les voy a dejar el contacto de él Para que, pues vayan Si ustedes viven aquí en Durango Igual ellos también van a otras partes Pero, eh, la verdad Son, son muy accesibles Y te dan la tranquilidad Que tú como novia Loca, psicópata Requieres Entonces, pues ya estamos Un poco más tranquilos Y, pues ahorita vamos a ir Con unos amigos De los dos Ya vamos a poder dormir por fin Bye Oigan, estoy terminando aquí el regalo Para mi dama de honor Mi hermana Este, les quería grabar Pero la verdad es que no alcancé de tiempo De hecho, ahorita ya se me está haciendo tarde Para ir por ella Eh, quiero ir Quiero que vayamos a sonar Y ahí le voy a decir al mesero Que le dé este regalo Así que a ver si alcanzo O sea, no suerte Ojalá que me diga que sea Ay, les denme suerte Ya lo van a ver cuando Ya supe que me ayudó Pero, pues a ver cómo me va Y les platico Y voy a tratar de grabar A ver si no se dan cuenta Para allá le trajeron el regalito a Emma Creyó que salió una declaración O sea, ya 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 Quiero abrir la casa ¿Qué será? ¿Qué será? Bala ¿Qué será? Está hecho a mano Está bien la viña ¿Puedo me preguntar? Pues ya, no la pregunten Pero pues si quieres Di sí sí o sí No, o sea, tampoco te puedo obligar ¡Sí quiero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Oigan, oigan, les quiero platicar rapidísimo Que hicimos una cartita Para los padrinos de anillos Bueno, les vamos a pedir que sean nuestros padrinos de anillos Pero como ellos no viven aquí Les vamos a mandar una cartita Con una foto como Save the Date Pero esa foto se las muestra Pero esa foto se las muestra ratito Porque apenas la voy a imprimir Entonces, este... Aquí está la cartita Miren, está en un papel súper bonito Es como color coral Y me encantó esto Porque parece que son nuestras firmas Pero pues es una fuente que yo bajé Y se las vamos a poner aquí Junto con la foto Y eso lo voy a meter en este sobre Y ya después pues ahí se le ponen la dirección Y todo el show Entonces se las vamos a mandar Y pues se me hizo un bonito detalle Entonces pues ahí les contaré qué más Así que al ratito lo voy a mandar Para que ya quede Y pues ya Solo les quiero publicar Oigan, pues ya imprimí la foto Y ya voy a mandar el paquetito con el sobre Les quería enseñar la foto Nada más que no salió en la parte de abajo Miren qué es esta Yo la hice Y en la parte de abajo Acá abajo donde dice nos vamos a cazar Iba algo que decía reserva tu fecha Pero pues no alcanzó a salir Y como ya no supe mandarla Pues así la vamos a mandar Ahorita les platico cuando ya la haya Ya quedó el envío Pero no inventen O sea, no sabía que estaba tan caro Un envío internacional Pero bueno, va a ser bonito el detalle Yo lo sé Y pues ya podemos poner palomita en eso Un pendiente menos Así que con lo que sí quieren Oigan, pues ahorita vamos de nuevo Con el organizador de bodas Porque vamos a definir cosas que nos faltan Ya este, checar bien bien Lo del presupuesto El costo de algunas cosas Al rato a ver si me acuerdo De contarles cómo nos fue A ver qué es lo que vimos Y les platico que todavía no tenemos videógrafo Todavía estamos ahí como que Checando eso Pero pues ya andamos con todas las pilas Porque ya faltan solamente cuatro meses Entonces ya mérito Que tengan buen día Que tengan buena noche O lo que sea A la hora que me estén viendo Y pues gracias por seguir viendo Y por compartir conmigo Estas sensaciones De repente de felicidad De estrés De enojo O de lo que sea Gracias, gracias por estar ahí del otro lado De verdad es bonito saber que alguien Está del otro lado Y que le gusta ver a una loca así como yo Pues bueno Bye Adiós 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 Adiós